40.000 huesos de mamut, camello y caballo, ubicados entre el año 30.000 y 11.700 a.C., han sido rescatados en las excavaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. En Zumpango, Estado de México, además de 100 entierros humanos y 100 vasijas que datan de los años 600 d.C. a 1520 d.C. de la cultura coyotlatelca. Casi 500 puntos de hallazgo, 480 fragmentos óseos de mamut, de los que 70 están casi completos. 180 restos de camellos, 45 caballos, algunos restos de perezosos terrestres, gliptodonte y colmillos de dientes de sable. 70 puntos de hallazgo no se van a explorar para que quede como reserva arqueológica y se ha confirmado que en esos lugares no harán ninguna estructura. Fueron ubicados como áreas verdes. Paleontólogos, vulcanólogos, sedimentólogos y una palinóloga que estudian ácidos residuales son parte del proyecto paralelo en el AIFA, que comunicará información sobre la prehistoria de México, así como lo último que comieron estos mamuts. Soy Diana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.